Y llegó la mozanera Ay, el baile de anoche acabó, todo en un pleito Pues la chuchi se emborrachó y dio un show Así sucedió, perreaba cuando de repente A Roberto le dio vino y lo besó Ay, la gente ríe fuerte y la esposa dijo que pedo Así se armó el desmadre, así se armó el desmadre Ay, la chuchi cayó al suelo y unos dientes le tiraron, por Dios Pum, le tiró a matar, pum, le tiró a matar La esposa hay bien celosa y Roberto salió huyendo Y a seguir la gozadera con el pato bautista Hoy el meme de chuchi salió tirado en el suelo Y de Roberto hicieron tiktok pidiendo perdón Ay, como acabó, riendo toda la gente De esos tontos que perdieron por borrachos todo La chuchi se arrepiente y a Roberto se le armó el pedo Con tanto despapalle, con tanto despapalle Hoy el meme ha ganado un like, hoy tiktok ha ganado Los dos por andar de locos se ganaron todo un pleito Borrachera loca, que acabó en un pleito Ay, la esposa de Roberto salió huyendo Ay, la esposa de Roberto salió huyendo golpeo tremendo Borrachera loca, que acabó en un pleito Ay, la esposa de Roberto salió huyendo golpeo tremendo Borrachera loca, que acabó en un pleito Ay, la esposa de Roberto salió huyendo golpeo tremendo Borrachera loca, que acabó en un pleito Ay, la esposa de Roberto salió huyendo golpeo tremendo Borrachera loca Gracias.